Vamos muchachos, regálenos lo que saben, ¡buen fútbol! Ahí está el servicio, se va a mostrar el jugador Flores, cuidado, pierde el balón, y viene el remate de Benítez. Llegaba Yuliño Benítez, se arremata, cruzado de Sial. Bien, servicio de esquina, mira, mira, el balón, ¡soledario! El remate de Rafael Salguero, con la 3 en la espalda, le estira el guardameta, turpo. Ahora sí, pierde derecha, busca la sorpresa. Le quema el balón de las manos al guardameta, Luis Ari, se va Salguero, se demuestra, mira, mira. Ahí está nuevamente Salguero, remate. Era turpo quien se arrojaba, ese balón pegadito nomás al parante, se empieza a referir al campo de juego, ahora sí la falta. Aquí resuena el silbato, venía el zapatazo, cuidado, ahí está Benítez, Benítez, nuevamente para Roda, llega el zapatazo. La mano, viene el groso del guardameta para echarse mano al puntapié o al servicio de esquina. Y en servicio, a las manos del guardameta. Lateral corresponderá a la gente del equipo de los Tigres, mueve los brazos, el balón en dirección del cuadro al encastre. Está abriendo el campo de juego, buscando la participación de Roda Llega. Roda Llega, marcado por el juego, con la cazaca número ocho de Arapa, cuidado, se viene Roda Llega, se frena, cuidado, puede venir a hacer remate, golazo. El suspenso, el gol. Vamos a ver la polémica, la polémica. Ahí está, gol, 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 Patazo, se rompe la palidad con suspenso y todo en este partido. El primero, cuidado, Roda llega a la carga, bien el servicio, solo, 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 no va a llegar Roda llega. Empieza a vivir, empieza a despertar la hinchada del equipo de los Tigres, Miguel Núñez. Correcto, un remate que por la velocidad que tiene, bueno, se va a prestar seguramente, no, a que puedan pensar mucho cada uno. Tenemos la posibilidad de ver un diferente. Nosotros en nuestro punto de transmisión apreciamos que impacta en el primer parante, luego rebota hacia el parante interior, desde donde sale el balón. Por lo tanto, se decreta el tanto respectivo para Selva Sur los Tigres. Pasar, veníte, se viene el control del juez de Alencastre. Ahí está, Luis Ari, Ari, Ari para Flores. Flores, con el balón, viene el servicio, el control del jugador, Salguero, golazo. ¡Gol! De Río Polo, Río Polo, Río Polo, Río Polo, Roja. Se vino la roja para el jugador Yuliño Benítez. Roja. Emoción, suspenso, tontamente, te arroja Miguel Núñez. Sí, bueno, las dos expulsiones que estamos viendo llaman bastante, ¿no? La atención, la reacción de los jugadores. En la primera, tontamente, el hombre con la cazaca número 8 empujando al rival. Se gana la segunda amarilla expulsado. Y ahora se repite o se da una situación casi similar y otro expulsado. Lateral, Alencastre para el servicio. La tiene, cuidado, se viene la contra, 3, 2 contra 2, cuidado. No hay tiempo para más, señoras y señores. Uno por uno. Nuevamente nos vamos a los penales. Los tiros penales. Los muchachos de Río Polo, La Selva. Miguel Ángel Calcina. Va a ir Salguero. Para el equipo de Río Polo, Rafael Salguero. Atento, turpo, cuidado. A ver si nos deja la visibilidad, por favor. Cazaca 3, Rafael Salguero para los Tigres. Va a pegar. Las indicaciones para los tigres, árbitros. Hoy desde Opina, el trabajo. En las imágenes de John Erlimachi, Rosemary Nimia, Jesús Loza, Miguel Núñez, Miguel Ángel Calcina. Suena el silbato. Va a pegar. Ahí está Salguero. Golazo. Gol. De Río Polo, rio Polo, rio Polo, rio Polo. Apareció Rafael Salguero al ángulo. Esta vez el turno para Pereira. Palo, palito. Gol, 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 gol. Gol. Gol para los Tigres. Pereira lo hizo El turno para El jugador Mira, mira Y en el derechazo Ataja al guardameta Turpo Remate avisado al centro Contuvo el guardameta Turpo Esta vez El fierro de Rodallega Casa K-11 para los Tigres Rodallega frente al guardameta Va a pegar Rodallega Golazo Y como lo festeja la hinchada Gol De los Tigres Rodallega Casa K-11 El turno para Flores Denis Flores Con auspicio de TIE Barzac Denis Flores para Riopol Suena el silbato Va a pegar, va a ir a remate Gol, 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 gol 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 de Río Pol. La conquista de Denis Flores. Aquí podría definirse el turno. Gustavo Alencastre. Pierde izquierda. Suena el silbato. Va a tomar distancia. Pierde derecha finalmente. Ahí está el remate. Gol, 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 gol. El festejo. La celebración. Ahí está el tigre. Tiene emoción en la banca del equipo de los tigres. Que sigue avanzando. A pesar de la dramática definición de los penales. Con suspenso de emoción. Y avanza la siguiente ronda Miguel Núñez. Correcto. A través de los tiros penales. Selva Sur consigue avanzar a la siguiente instancia. El próximo partido es por Aguilar versus es por 8-15-2.